Vamos a la primera pregunta, atención en el chat ¿Cuándo se produjo la entrega de la Torah? No me contesten en el chat, quiero en el chat Pastor Camilo, tenemos un micrófono disponible O la hermana Cristal, nos van leyendo los textos, les parece Porque me parece que podríamos, aquí que, perdón No, en el chat, contestémoslo en el chat, contéselo en el chat Hagámoslo en el, como veo que todos quieren tener su celular ahí pues Entonces aprovechémoslo ¿Cuándo se produjo la entrega de la Torah? Podríamos hacerlo incluso diciendo A, B o C A, en el monte Sinaí B, en el becerro de oro C, después de los 40 días de Moshe en la cima del monte Oreb D, ninguna de las anteriores E, no sé D, pregóntele a alguien que estudie Torah F, alguien que celebre Shabbat Podrían haber muchas respuestas A ver, alguien que lea por favor alguna respuesta allá en el chat O si la conocen aquí, por favor pueden también decirlo Bueno No tienes un micrófono por favor ahí disponible Aquí hay uno Ah, que la hermana Cristal lo está leyendo Léelo por favor Cris Listo ¿En dónde iba la pastora? La hermana Marta Quiñones dice en Bereshit Elsa Rodríguez dice en el monte Sinaí La amada María Álvarez dice Claro que la Torah fue entregada desde el principio porque Adán y Eva ya tenían Torah Esa es respuesta de Módulo, sí La amada Nidia Zavara dice en el monte Sinaí La amada Falwa dice la Torah existe antes de la creación Bueno, vamos a dejarlo ahí Pregunta 2 Van muy bien las respuestas Van muy bien las respuestas Y las respuestas tienen Como diría un amigo La respuesta está muy bien Pero tenemos que hablar La respuesta está bien pero tenemos que hablar Pregunta 2 ¿Hay alguna diferencia entre Ley Torah Mishpatín Esas tres ¿Hay alguna diferencia entre Torah Mishpatín Y Mishbot? ¿Hay alguna diferencia entre Torah Mishpatín Mishpatín Y Mishpatín Escriban Si hay diferencia No hay diferencia ¿Y cuáles son las diferencias? Pues que Torah se escribe con T Mishpatín Con M Y Mishpatín También con M No me van a contestar eso por favor ¿Cuál es la diferencia entre Torah Mishpatín 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 No Hermano Héctor Tampoco Hermano Luchito Tú sí Tampoco Torah Son los cinco libros De la Biblia Bueno Más bien Mishpatín Mishpatín Son los mandamientos Son los mandamientos Mishpatín Mishpatín No yo no estoy contestando Yo estoy escuchando Mishpatín Son los decretos Y todos los demás ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Correcto? Una galleta Se acostumbraron a las galletas Bueno Muy bien Creo que la pregunta O las preguntas Tienen como propósito Tener nuestro La claridad De lo que estamos haciendo Hermanos En primer lugar Vamos a establecer Una ruta Si me permiten Hacer una ruta De la historia De la Torah ¿Les parece? Como partiendo de cero O sea No sabemos nada O sea Yo asumo Que no sabemos nada Solo es un Es un decir No más El pueblo de Israel Está durante 300 años Pero específicamente Los primeros 210 años En la condición De esclavitud Y servidumbre En Egipto Hasta ahí Estamos bien Todos ¿Qué hace Adonai? Toma a un varón Llamado Moisés Moshe Y le prepara Y le ordena Para que vaya a Egipto Y tome En calidad De Elohim Comillas Elohim ¿Qué significa? Líder No Dios Elohim Como un líder Y le dice Tú como un Elohim Irás A Egipto A Mishraim Y allí Tomarás Al pueblo De Israel Mi casa Y los vas A sacar De su condición De servidumbre Y los traes A una tierra De promesa ¿Cuándo se dio Esa promesa? Cuando Abraham Le dijo Cuando Hashem Le dijo A Abraham ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra Vete de tu parentela Vete de tu casa Para Chalej ¿Recuerdan? Y le dijo Vete a donde? A una tierra Que yo te mostraré Una tierra En la que Fluye Leche Y miel Es interesantísimo A propósito Deberíamos tener Un estudio De qué significa Leche y miel Porque es que Nosotros pensamos Que leche y miel Es la botella De leche Y la miel Que tenemos Y esa palabra Leche y miel En la Torah No significa Lo que nosotros Pensamos que es No es leche y miel Como lo pensamos Tiene algo Mucho más allá Muy bien Viene todo el proceso El pueblo de Israel Se enfrenta Con la condición Del faraón El faraón Les niega la salida Pero hay un personaje Muy importante En esta historia Y es Arón Arón A la par de Moshe Está cumpliendo La misión Cuando Moshe Le habla a Donai Y le dice Yo no estoy preparado Para ir A esa misión Entonces Resulta que Yo soy un Como dijo Yo soy que Tardo Para 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 Hablar Y Entonces Yo no No Puedo ir Y a Donai Que le dijo No te preocupes Moshe Esos temas Está solucionado Ve a tal Punto Y en ese lugar Te encontrarás Te reencontrarás Con tu hermano Arón A quien hace Mucho tiempo No ve Y ahora Tu hermano Arón Irá contigo Y él Hablará Por ti Es decir Que cuando A Donai Nos hace un Llamamiento Y cuando A Donai Nos da Una dirección En el ministerio Nosotros no tenemos La excusa De decir Es que yo no puedo Es que yo no sé Hablar Es que yo no sé Los mis bodas Es que yo no sé Los mis patín Es que yo no Conozco bien la Torah Es que yo no Es que yo no Es que yo no Porque A Donai Dice yo tengo Todo en control Y si te llamé Tú vas a ir Porque yo voy A ir contigo Posterior a esta situación Viene toda la salida Del pueblo de Israel Se ocurren las señales Y maravillas Que las hemos conocido En la versión Reina Valera Como las plagas Pero que esas plagas Son maravillas Que ocurrieron Y que ellos podían Ellos podían ver Con claridad El poder Y la autoridad De Hashem Amén Ocurre todo este proceso La semana anterior Vimos una experiencia Hermosísima Como el pueblo de Israel Ahora se levanta Como un pueblo libre Salen de su condición De esclavitud Y cuando salen De su esclavitud ¿Hacia qué lugar pasan? ¿Cuál es el primer paso Después de salir De la esclavitud? ¿Recuerdan el ejercicio? Lo voy a retomar Estaban en el tiempo De la oscuridad En Egipto ¿Recuerdan? 210 años De servidumbre Es decir Que en esos 210 años De servidumbre Y si vamos un poco más A la promesa de Abraham Son más de 300 años Esta generación Tuvo que pasar Una generación Y otra generación Y otra generación En condición De servidumbre Pero viene la promesa Aparece Moshe Aparece Aarón Aparece la promesa La promesa Hecha de parte De Adonai De sacar al pueblo De su condición Y los trae A una tierra De De bendición ¿A dónde los llevó? Al desierto Lo vimos la semana anterior Y cuando hablamos Y cuando hablamos del desierto Decíamos El desierto Es inhóspito En el desierto Es un extremo calor En el día Un profundo frío Durante la noche Y todo el terror De lo que significa El desierto Los animales Las fieras salvajes Lo que se encuentra En un desierto La escasez del agua Los alimentos Etcétera Etcétera Pero vimos En la enseñanza De la semana anterior Que es necesario Que todos Pasemos por el desierto Porque cuando Estamos en el desierto No es para entrar En depresión En oprobio En pruebo En angustia En temor En llanto En yo no puedo Sino que el desierto Es la mejor oportunidad Que tenemos Para decir Ahora que estoy Caminando por este desierto Yo sé que mi Redentor Vive Por lo tanto Ahora entraré A la tierra prometida 40 años Transcurren Para que este pueblo Pueda ver Físicamente La promesa De la tierra prometida ¿Qué ocurre Cuando estamos aquí En la tierra prometida? Ya estamos En esta tierra De bendición Pero cuantos De nosotros Estando en la tierra De promesa Giramos un momento Y miramos hacia atrás Y decimos Ay que lindo El desierto Buenas discotecas Tremendo bar Tremenda rumba Las chicas Los chicos Wow Los autos Fantásticos Yo voy a regresar Un poquito Por el desierto Porque la verdad Es que me hace falta Darme un paseito Por este desierto Cuantos Vivimos En algún momento Esa situación De estar en la tierra De promesa Y sin embargo Regresar hacia la condición Del desierto Y regresamos a una condición Del desierto Donde nos encontramos Con que nos encontramos Con la inmundicia Con el vicio Con la adicción Con el pecado Con todo lo que Estábamos dejando Desde el tiempo De nuestra esclavitud En esta historia Y en este proceso Tan relativamente pronto Vamos a ir un momento Entonces A la paracha Yitro ¿Recuerdan? Libro de Chemot Éxodo Y avancemos Un momento En la historia Sobre el capítulo 20 Probablemente Tenemos que retroceder Un poquito Del capítulo 20 En el capítulo 19 De Chemot Y voy a parafrasear Algunos de los textos Que vemos allí Porque hay un aspecto Interesante Va una pregunta Más De las preguntas ¿En qué momento El pueblo de Israel Dijo Haremos? ¿En qué momento? Si tienen el texto bíblico Regálenme el texto bíblico Por favor ¿En qué momento El pueblo de Israel Dice Haremos? ¿Y? Hermana Liz Yo siempre que me acuerdo Del texto De Haremos Y Odecemos Me acuerdo siempre De la hermana Alicia La hermana Alice Perdón Hermana Alitza Perdón ¿Cuál es el texto? Supongo que esa cita Es una cita tuya Pero realmente La palabra dice Haremos Y Escucharemos A nosotros Nos lo han traducido En español Como haremos Y obedeceremos Que no está mal Pero lo que necesitamos Es Hacer Y escuchar Porque es que Muchas veces Hacemos sin escuchar Y cuando hacemos Sin escuchar Por eso tenemos Problemas ¿Están conmigo? Es necesario Hacer Cuando tú Escuchas Cuando tú Escuchas Al sabio A un jajam A una persona Que te da Una sabia dirección Entonces tú sabes Hacer algo Porque has escuchado Una sabia dirección Pero cuando nosotros Hacemos Y obedecemos Al uno O al otro O al de aquí O al de allá O al mundo Entonces estamos Fuera de contexto Observen lo que dice Esta palabra Vamos a ir al capítulo 19 Verso 7 Para retomar la historia Entonces vino Moshe Y llamó A los ancianos Voy a ir un poco Antes Vamos a ir al Verso 5 19 5 Y ahora pues Si dieres oído A mi voz Y guardares Mi pacto Vosotros seréis Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía Es toda la tierra Dice Adonai Y vosotros me seréis Un reino De sacerdotes Y gente santa Estas son las palabras Que dirás A los hijos de Israel Aquí le está hablando Adonai A Moshe Y le dice Que tiene que decirle A la casa de Israel Entonces Dice Entonces vino Moshe Y llamó A los ancianos Del pueblo Y expuso En presencia De ellos Todas las palabras Que Adonai Le había mandado Y todo el pueblo Respondió A una Y dijeron Todo lo que Jehová Todo lo que Adonai Todo lo que Hashem Ha dicho Haremos Perdón Ahí dice Está leyendo En el verso ¿Cómo dice su Biblia? Haremos Y hay un punto final Haremos Ahí no dice Haremos Y escucharemos Ahí no dice Haremos ¿Qué más? Ahí dice Haremos Y hay un punto final ¿O no? Entonces ¿De dónde todos sacan Que haremos Y obedeceremos? Ah Entonces No es aquí ¿Ves? Se da cuenta Que nosotros Interpretamos Y decimos Y soltamos Sin leer Por eso les pregunto ¿Están leyendo? Porque usted Tiene que saber ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí no es Haremos Y escucharemos Porque todavía No saben ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pero en este punto En particular Se ocurre algo Muy importante Y lo voy a retomar Léalo conmigo Por favor Vaya a su Biblia Vaya a su Biblia Yo sé que usted Quiere disfrutar De mi hermosura Y todo lo demás Y están tan concentrados Pero por favor Concéntrense en su Biblia Que es la verdadera hermosura Que tenemos que estudiar hoy Voy a leerlo nuevamente Y todo el pueblo Respondió Y dijeron Todo lo que Adonai Ha dicho Haremos Punto Y Moche Refiriendo a Adonai Las palabras del pueblo Refirió las palabras del pueblo Entonces Adonai dijo A Moche He aquí Yo vengo a ti En una nube espesa Para que el pueblo Oiga Mientras yo hablo contigo Y también Para que te crean Para siempre Hermanos Este texto Si no lo explicamos En su momento Que creo que si lo hicimos Necesito tomarme un momento Para que retomemos Este punto Tan extraordinariamente Importante Observen esto hermanos Cuando Moche Se presenta Con la casa de Israel Que le dijeron La casa de Israel Que le dijo A Moche Cuando el vino Y les dijo No es que yo Caminaba Por pastoreaba Con las ovejas De mi suegro Yitro Sobre las faldas Del monte El que soy El que soy Me envió De acuerdo El yo soy El que soy Me envió Es decir Yo vengo Con la orden Del mero mero Ni piense pues Que yo aquí Me llamé solo No señor El me envió El yo soy El que soy Me envió Ahora El yo soy El que soy Le dice ahora A Moche Ve y dile A ese pueblo Que yo me voy A presentar Aquí en el monte Oreb El monte de Dios Y les voy a hablar Unas palabras Por favor Escríbalo en sus notas Palabras Les voy a hablar Unas palabras Eso es Éxodo 20 Davar Palabras Palabras Diga conmigo Palabras Por favor Hagamos la diferencia Lo primero que Adonai Dice es Dile a tu pueblo Que yo les voy a hablar Unas palabras Luego vendrán Unos Mishpatín Y luego vendrá Una Torah Pero por ahora Vamos con unas palabras Que ocurre en este verso Que es tremendamente Importante Le dice Ve Y reúne a tu pueblo Y diles lo que yo voy a hacer Me voy a presentar En forma de una nube Y voy a pronunciar Unas palabras Un davar Para que el pueblo Crea Que tú eres A quien yo he elegido Decir Que en el fondo Del corazón El pueblo de Israel No creían Que Moshe Había sido Realmente El hombre Llamado Y escogido Pese a todas Las maravillas Que ya vimos En Egipto Las señales Y todo lo que ocurrió Todavía el pueblo Decían Y este que Es decir Es un poco Como la incredulidad Que todos tenemos Frente a un ministerio ¿Verdad? Ahora que ocurre En esta historia Vámonos a la escena Estamos en el monte Oreb Y cuando estamos En el monte Oreb Puntualmente Que ocurre Allí tendríamos Que avanzar Un poco En la lectura Y entonces Dice El verso Diez Y Adonai Dijo a Moshe Ve al pueblo Y santificalos Hoy y mañana Laven sus vestidos Y estén preparados Para el día tercero Porque al tercer día Adonai Descenderá A ojos De todo el pueblo Sobre el monte Sinaí Hermanos Por favor Subraye Todo el pueblo Es decir Lo que ocurrió En el monte Sinaí No fue una cosa Que se le ocurrió A Moshe O Arón Sino fue una escena Que toda la casa De Israel Pudo ver Usted está tomando Notas ¿Verdad? Escriban sus notas Por favor Esta es la primera Y la gran Y única vez Que Adonai Le va a hablar A toda la casa De Israel Usted me está escuchando Hermano Douglas Me miras con ojos Como extrañoso ¿Qué pasa? Estás recibiendo Estás recibiendo Lo voy a repetir Hermanos Escúchenme En esta escena Que estamos narrando Es la primera vez Que Adonai Le habla Directa Y audiblemente A toda la casa De Israel Recuerdan Estamos en el Monte Oreb ¿Qué ocurrió En el Monte Oreb? En el Monte Oreb Se presenta Vamos al capítulo 20 Inmediatamente Para avanzar un poquito Volvamos aquí En el capítulo 19 Que el capítulo 19 Es muy detallado En ciertos puntos Dice que Al sonido de la bocina Iba aumentando En extremo Y Moshe hablaba Y Adonai respondía Con voz tronante Es decir Que cuando La voz de Adonai Se escuchaba Y le hablaba A Moshe No le pudo quedar Absolutamente Ninguna duda A nadie En la casa De Israel Que Adonai Hablaba con Moshe ¿Están conmigo? ¿Por qué es importante Esto hermanos? Porque Nosotros tenemos Que reconocer La autoría De la Torah Está en manos De quien Otra vez Pues el Padre Eterno Que usa Moshe Para que Moshe Escriba Los cinco libros De la Torah Que conocemos hoy Pero que ocurre Si nosotros Hoy Y el mundo De hoy Duda De la procedencia De la Torah Y de su autoría Entonces Moshe En este texto Está siendo Ratificado Garantizado Y establecido De parte De Adonai Que evidentemente Para que no le quede duda Absolutamente A nadie Evidentemente Adonai Le habló a Moshe Y le indicó Todo cuanto Iba a ocurrir Y todo lo que debía Quedar escrito En el libro De la Torah Israel es testigo Todo Israel Es absolutamente Testigo De este gran Y momento Y extraordinario Dice Entonces Verso 20 Del capítulo 19 Y descendió Adonai Sobre el monte Sinaí Sobre la cumbre del monte Y llamó Adonai A Moshe A la cumbre del monte Y Moshe subió ¿A quién llamó? A Moshe Todo el pueblo Escuchó Que de la voz Que descendía De lo alto La voz Pronunciaba El nombre De Moshe Hasta ahí vamos bien Y Adonai dijo a Moshe Desciende Ordena al pueblo Que descienda Ordena al pueblo Que no traspase Los límites Para ver a Adonai Porque caerá Multitud de ellos Y también Que se santifiquen Los sacerdotes Aquí no voy a entrar En un detalle de estudio Pero por favor Ténganlo presente ¿Cuáles sacerdotes Debían santificarse? ¿Están conmigo En la lectura? ¿Cuáles sacerdotes Debían santificarse Aquí Si aún Todavía No se había Hecho nombramiento De un Cohengadol Ni mucho menos De un sacerdocio Pero no tenían La connotación Del sacerdocio Como lo entendemos Entonces ¿Por qué aquí La palabra Se está refiriendo Que tus sacerdotes Se santifiquen? ¿Cuáles? Si aquí no tenemos Sacerdotes Aquí hay un líder Que es Moshe Hay un líder Que es Aarón Pero Aarón No tiene la condición De Cohengadol Porque lo del Cohengadol Pasará mucho tiempo Después Cuando se ocurra El becerro de oro Y todo lo demás Ahora aquí Es importante Pensar en algo Esta palabra Sacerdotes Podríamos entenderla También como Las cabezas De cada tribu Podríamos entenderla Como los líderes De cada tribu Podríamos considerar Incluso los Incluso los Primogénitos De cada familia Podríamos colocarlos En una posición De líderes Sacerdotalmente Hablando ¿De acuerdo? Pero más que eso Esta es una palabra Que nos está mostrando El nivel profético De lo que narra Esta historia No lo podemos ver Como un libro De lectura natural Literatura Tenemos que verlo Con una visión Totalmente profética Porque además Lo que va a ocurrir A partir de esta historia Es que Moche Va a escribir la Torah Entonces pregunto Vamos a la pregunta Y permítanme Que encausule Un poquito la historia Si ya vimos En que momento Se entregó la Torah Pregunto Si la Torah Se entregó Un poco más adelante Lo vamos a ver Entonces Todo lo que iba a ocurrir Desde esta página En la que estoy En Chemot 19 Hasta terminar De Barín ¿Ya estaba escrito? ¿Me están captando? ¿Me están captando La pregunta? ¿O no me ubico Con lo que les quiero Transmitir? ¿Lo estás captando Pastor Apilio? A ver si lo transmito Mejor Entendemos que Adonai Le entrega la Torah Si le entrega La Torah A Moshe Según lo que estamos Viendo La entrega de la Torah Significa entonces Mis amados Que a partir Del capítulo 19 De que estamos Leyendo de Éxodo Hasta De Barín En el capítulo 34 Verso 12 Hasta aquí Entregó la Torah Esto fue lo que le entregó Adonai A Moshe Y le dijo Esta es la Torah Si eso hubiese sido así Significa entonces Que todo lo que ocurre Durante 40 años Ya estaba escrito aquí Pero resulta que no Lo que va a ocurrir Durante esos 40 años Va a ocurrir Y Moshe Va a escribir De acuerdo a todo Lo que ocurra Durante esos 40 años Me captan la escena Cuando decimos Que entregó la Torah No le entregó La Torah Con los 5 libros Que le entregó Le entregó El Dabar Las palabras Y cuando le entregó El Dabar Que voy para allá Capítulo 20 Le dijo Yo soy Adonai Tu Elohim Y no harás No tendrás otros ídolos Y lo que la canción Que aprendimos hace un momento Ahorita la vamos a cantar todos Porque sé que todos La tenemos que cantar hoy Cante aunque no cante Usted tiene que cantar esa canción hoy Los 10 mandamientos No es posible que estamos 30, 40 años en la palabra Y todavía no sabemos Los 10 mandamientos ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios Sobre todas las cosas Eso te lo enseñaron En el catequesis En la iglesia católica Hace 30, 40 años ¿Cómo es posible Que estemos en Torah Y todavía estemos diciendo Amar a Dios Sobre todas las cosas? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? No, Shabbat no ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Ah, guardar el día de Shabbat Eso es diferente Shabbat Eso suena como viernes No, 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 no Guardar Honrar Celebrar El día más importante De nuestra vida El día de Shabbat Entonces Ya vimos que Lo que va a ocurrir Con la entrega de la Torah Es un principio De todo lo que Moshe va a escribir Obviamente Por supuesto que Adonai Sabe lo que va a ocurrir Pero Moshe tiene que ir Escribiendo poco a poco De lo que este De lo que esta Torah Nos está narrando hoy Vamos al capítulo 20 Entonces Todos ahí En el capítulo 20 Entonces se ocurre Ese fenómeno Extraordinariamente Sobrenatural Y habló Adonai Todas estas Palabras Davar Palabras Diciendo Yo soy Adonai Tu Elohim Que te saqué De la tierra de Egipto De la casa de servidumbre Primera palabra Esta primera palabra La habla Adonai A toda la casa De Israel Es decir Que aquí no es La casa de Judá Como dicen los judíos Es que a nosotros Los judíos Adonai Nos habló En el Sinaí Así Pues a nosotros También Porque los judíos Creen que solo a ellos No señor Aquí están Las doce tribus De la casa de Israel Y aún incluso Pueblos extranjeros Que también viajaron Con ellos Y esto ocurre ¿Dónde? En el desierto La pregunta Que tal vez No cerramos La semana anterior Y viene a mi memoria Ahora es ¿Por qué la Torah Se entregó en el desierto? Dígalo conmigo Porque en el desierto Esta tierra No le pertenece A nadie Ustedes se imaginan Que la tierra La hayan entregado En España Imagínense A los españoles Bueno vamos hombres Que la Torah Es de nosotros Pues Es que nadie Hostias Nadie más puede tener Torah Si no nosotros Los de España Y si se la hubiese Entregado A quién A México Ey güey Ey güey ¿Qué le pasa? Canijo ¿Qué creen? La Torah Es solo de nosotros Los mexicanos Mero mero Y si dice Colombia ¿Cómo lo dirían En Colombia Haber un colombiano Aquí hermano? ¿Qué? ¿Qué pasó perrito? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué? La Torah Es de todo el mundo No señores No es nosotros ¿Eh? Que raquera ¿No? Y si hubieran sido Los reyes Eso no te miedas Eso no Eso no Ay perdón Lo dije en chino Discúlpame Que pena hermano Bueno no se me distraigan Capítulo 20 Primero No tendrás ídolos ajenos Y no voy a definir Los diez mandamientos Las diez palabras Porque todos conocemos Ídolos Díos En sus biblias Dice dioses Error Dioses 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 Ese plural Dioses No existe No existen Dioses Solo hay Un único Adonai Verdadero Uno Aquí en la traducción Si usted tiene su versión En español Con idioses Corríjala Y coloque Ídolos Ídolos Tú no puedes tener ídolos Tu hijo no es un ídolo Tu esposa no es un ídolo Tu esposo no es un ídolo Tu casa no es un ídolo Tu trabajo no es un ídolo Tu dinero no es un ídolo Tú no eres un ídolo Contigo mismo Porque nos hacemos ídolos De nosotros mismos Como narcisistas Número dos Segundo mandato No te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que está arriba En el cielo No podemos tener una imagen De Adonai Porque la imagen De Adonai No existe Tenemos la imagen De Yeshua Que es la imagen Del Padre Amén Tres No te harás imagen No te inclinarás A ellas Tres No tomarás el nombre De Adonai En vano Por favor Eso lo hemos repetido Muchas veces aquí Dios le pague Vamos a decir que Dios le pague Pague usted mi hijo Que fue el que pidió la plata Usted porque tiene que estar Endeudando a Adonai En todas partes Ay que Diosito le pague No señor Momentico El que se endeudó fue usted Pague usted Y ponemos a Dios En todas partes Y Dios Y Dios Y Dios Y Dios Y Dios Y Dios Y lo endeudamos Y lo ponemos en todas partes Y si Dios me lo permite Yo esta semana Que estoy un poquito delicado Esa luz ustedes saben Dije una frase incorrecta Y gracias al eterno Por mis hijos Que me corrigen Mañana papi Mañana Que vamos a hacer mañana entonces Les dije bueno no Pues Si amanezco con vida Pues mañana miramos A ver que hacemos Inmediatamente me dijeron No pero que es eso papi Como así Que son esas palabras Usted donde está mencionando Esas palabras Como así Usted no es el que tanto reclama Que la palabra tiene poder Que la palabra es viva Mañana cuando estemos En la bendición Saldremos a hacer tal cosa Pero como así Que si Dios me da vida No Dios no la da Una cosa es que nosotros La aprendamos a vivir Conforme a lo que Él nos enseña Amén Y número 4 Cuarto mandato Acuérdate del día de reposo Bueno Ya conocemos los mandamientos Los vimos en el cántico Número 6 ¿Cuál es el número 6? Mandamiento 6 No matar Mandamiento 7 Mandamiento 8 Perdón 9 Y 10 No codiciar Muy bien Ustedes están claros Con los 5 primeros mandamientos Entonces En la primera porción Cuando dice Haremos Moché Adonai le habla a Moché Moché les transmite La palabra que recibe De Adonai Y el pueblo Todo el pueblo A una Dicen El pueblo Unido Jamás Será vencido Dicen A una Dicen Haremos Haremos ¿Haremos qué? Hasta ahí No se han pronunciado Las 10 palabras ¿Están conmigo? Entonces ¿Qué es lo que ellos Van a hacer? ¿Lo han captado? Ellos dicen Haremos todo Lo que Adonai Dijo Pero hasta aquí Adonai No ha hablado Con ellos Habló con Moché Y Moché les dijo Adonai va a hablar Con nosotros Y nos va a dar Una forma de vida Y nos va a establecer Una línea de vida Y entonces Él se va a presentar En una nube Y nos va a hablar Unas palabras Y el pueblo Dice Haremos ¿Ok? Haremos Ahora viene El segundo punto La hermana Mireya Nos estaba diciendo Vayan A un momento Al 24 7 Shemot 24 7 ¿Lo tienen? Vamos al 24 Leámoslo un poquito En contenido Dijo Adonai A Moché Sube Ante Adonai Tú y Aarón Navad Y Abiú Y 70 De los ancianos De Israel Observe que aquí No dice 70 sacerdotes Aquí está hablando De ancianos O sea que el anciano El sacerdote Vamos a decir Que tienen como Ese mismo nivel Y os inclinareis Delante Desde lejos Pero Moché Solo se acercará A Adonai Y ellos no se acercarán Ni suba el pueblo Con él Moché vino Y contó al pueblo Todas las Palabras ¿Cuáles son Estas palabras? Vayan en la Vayan en la Comprensión De la lectura Están Suben Adonai Habla con Moché Le dice Que suba Con Aarón Con Navad Abiud Que son Los dos Hijos mayores De Aarón Más 70 Ancianos Les dice Todos suban Pero no se acerquen Van a llegar Hasta este Límite El único Que puede Pasar Es Moché Y a Moché Le habló Todas estas Palabras ¿Cuáles Palabras Le habló? Muy bien Lo que vamos A llamar Los mandamientos Las palabras Ahora cuando Escucha esas Palabras Moché Viene al Pueblo Y le cuenta Todas las Palabras ¿Cuáles Palabras? Las de Éxodo 20 Y le dice Estas son las Palabras Que Adonai Dice que Debemos Cumplir Y le dice Y todas Inmediatamente Dice Miren Observen Vean conmigo En la lectura 24 3 Por favor Vayan con el Texto bíblico Y subrayen Y Moché Vino Y contó Al pueblo Todas las Palabras Las diez Misbot Las diez Palabras Y todas Las leyes Momentico Están captando Las palabras Y todas Las leyes Entonces Ahora diferenciemos Entre las Palabras Y las leyes Lo captaron En el monte Sinaí Le mencionó Diez Palabras Algunos dicen Que solamente La primera Y la segunda Y que las otras Ocho Las completó Moché No es importante Ahora pensar Si fueron las diez O fueron dos No es importante Lo importante Es que fueron diez Si nosotros Miramos el decálogo Las diez Palabras Usted va a notar Que hay siete Que dicen No 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 matar No robar No 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 jurar No usar su nombre No despreciar Etcétera Y hay tres En las que dicen Yo soy tu Eloí No tendrás imágenes No No pronunciarás El nombre en vano Hay tres Únicamente De acuerdo Ahora dice Esas palabras Moché se las repite Al pueblo Y le dice Acuérdense Del monte Del monte Oreb Las diez Palabras Que el padre Nos entregó Ahora Vamos a ver Las leyes Por favor Quiero hacer Un pequeño Concepto De claridad Jurídica Aquí en este Punto No robar En las diez Palabras Le dijo No robar Pues si Todo entendemos No robar ¿Verdad? Pero jurídicamente No robar Tiene muchos Aspectos Entonces La palabra Es no robar La palabra Las mishpatín Las leyes Nos van a decir Si robas De qué manera Ahora la ley Te va a tratar ¿Me están captando? Esa parte Ellos no la conocían En la primera parte Adonai les dice No roben En la segunda parte Las leyes les dice Si robas el ganado Si te robas una vaca Y te sorprenden Entonces regresarás El precio de la vaca Y devolverás Dos vacas Por la vaca Que se robó Que sea del mismo tamaño Del mismo peso Y de la misma calidad Si ese ser Es sorprendido En fragancia Tendrás este pago Etcétera Es decir Que de los diez Fundamentos De las palabras Ahora vendrán Las leyes Donde toda la Jurisprudencia legal La constitución De Adonai Nos mostrará Qué hacer En cada una De esas palabras Para concluir El número diez De los decálogos O el número diez De las palabras Son solamente El principio El fundamento La base Y los mispatín Son todo el reglamento Las leyes Que atacan Las leyes Los mispatín Los mispatín Y todo el pueblo Respondió a una voz Y dijo Haremos Todas las palabras Que Adonai Que Adonai Que Adonai Es decir Que aquí hay La segunda vez Que el pueblo Dice Haremos Todo lo que Vimos En las Davar Y haremos Todo lo que Dicen los mispatín Hasta ahí Vamos bien Nos falta uno En el que ahora Si podemos decir Haremos Y obedeceremos Y obedeceremos Bueno Avancemos Un poquito más Moisés En el verso cuatro Dice Moisés escribió Todas las palabras De Adonai Pregunta para el chat Internacional y local Por favor Quiero ver el chat Escúchenme Moisés escribió Todas las palabras Y los mispatín ¿Dónde los escribió? No, no, no ¿Sobre qué? Hermana Sobre las piedras ¿Qué alguien dijo por acá? Sobre las tablas Sobre las piedras ¿Dónde escribió Moisés Las diez palabras? No, no Aquí dice Y Moisés escribió ¿Dónde? En el monte En las piedras En la tierra En un papiro En un pergamino ¿Dónde? ¿En las piedras? ¿Señor? Ah, un momentico Un momentico Hermano Miguel Uy Una cosa es Esto fue lo que Él recibió De parte de Adonai Las tablas De piedra Tablet Y otra cosa Es lo que Moisés Escribió En un libro ¿Me están captando? ¿Están notando La diferencia Entre una cosa Y otra? Es decir En el monte Seinaí En el capítulo 20 Nunca se entregaron Las piedras Hermanos ¿Me están captando esto? ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia Lo dice Aquí lo dice En éxodo 24 En éxodo 19 En éxodo 20 Vamos para allá Vamos para allá Pero por eso Quiero que analicemos El detalle de la lectura La lectura Yo nunca olvidaré De mi querida Y amada profesora De español Y lo voy a mencionar Con nombre propio Aunque ya falleció Bueno, yo no sé Si ya fallecería Qué pena Yo la estoy enterrando Sin saber Pero mi amada profesora De español En Colombia Mi profesora Rosana Omaña Qué hermosa señora De manejo De la estudio Ella nos da una clase Que se llamaba Lectura y descripción De la palabra Lea La verdad es que la gente Lee un libro Y dice No, ya me leí ese libro Yo escucho personas Que dicen La Biblia Me la he leído Como 50 veces Y donde dice Haremos y obedecemos Dice Vejo si nunca lo oí Por ninguna parte Nunca lo oí No, 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 no Es que no es No, leer Observar Y entender Voy al punto Cuatro Y Moshe escribió Todas las palabras O sea Los Davar De Éxodo 20 Los escribió O sea Lo que llamamos Los mandamientos Y se levantó De mañana Edificó un altar Al pie del monte Y doce columnas Según las doce tribus De Israel Y envió jóvenes Con los hijos De Israel Los cuales ofrecieron Holocausto Y becerros Como sacrificio De paz Adonai Y aquí viene ya El pacto Y todo lo demás ¿Dónde se escribió? Moshe Escribe un libro En un papiro En un papel Y escribe las dos Las diez palabras Y escribe los Mishpatim Pero ¿Qué ocurre Con ese papel? ¿Qué ocurre Con ese libro? ¿Dónde está Ese libro hoy? ¿Dónde está Ese libro no está? Es un papiro Es un papiro Se desolvió El tiempo El agua La humedad El clima No existe Bueno A no ser que no lo hayan Encontrado No está Pero ¿Por qué hago Esta experiencia? ¿Por qué? Porque entonces Más adelante Vendrá El texto Del tabar Escrito ¿En qué? Y en piedra Si lo tenemos ¿Me están captando? Es decir Que el papel Se va a desaparecer Pero lo que quiero Que les quede claro En su corazón Es que Moshe no escribió En tablas Moshe escribió En un papiro Dice En el libro De Moshe Escribió Y más adelante En la entrega Hasta aquí No se ha entregado La Torah Las tablas Que recibió De parte de Adonai No el libro Correcto No Adonai escribió ¿Si? ¿Observan? Entonces Observen Que hasta aquí No se ha entregado La Torah Es decir Hasta aquí Adonai Habló a Moshe Moshe Transmite Al pueblo El pueblo escucha Es más El pueblo le dice Moshe Que Adonai No nos hable más Porque no podemos resistir La autoridad Del Padre Por favor Háblanos tú Nosotros recibimos De parte tuya Porque la santidad Del Padre Es tan grande Y poderosa Que el pueblo En su condición De pecado Y incredulidad No podían resistir Ni siquiera La voz del Padre Entonces Moshe Es el interlocutor Por eso dice Que el rostro De Moshe Resplandecía Porque tiene Esa grandiosa bendición De la chequina Del Padre Bueno hasta aquí Vamos bien Ahora voy a detenerme Solo en un punto Y porque lastimosamente Como voy de tiempo Pastora Me pasé mi tiempo Tú no me has dicho nada Y yo estoy esperando Que tú me dijeras O me hicieras una seña Voy a hacer un resumen De dos Primer mandamiento Hermana Cristal Primer mandamiento Yo soy Adonai Tu Elohim Observen Tenía Es que tenía Mis tablitas Hermana Anita No sé Está por ahí Tenía mis tablitas De piedra No, no Por si ella sabe De pronto Se me salió La piedra De las tablitas Y no las encuentro Mi piedrita Las tenía allí En el arca Las tablas de piedra Ay, como así ¿Puedes ir un momentico Y traerlas? No, no Te quedan muy lejos No, no Esta me sirve Solo para hacer aquí Una gráfica Un momento Observen Voy a ver si esta gráfica Me ayuda Gracias a la pastora Pili Por sus ayudas Alef Cris Ayúdame con los mandamientos En el orden Número uno Yo soy Adonai Tu Elohim Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez De acuerdo El número uno Cuando lo colocamos En las posiciones Uno frente al otro El mandamiento Número uno es Yo soy Adonai Tu Elohim Que te saqué De la casa De servidumbre No tendrás Ídolos ajenos Amén Cuando miramos La tabla El que le corresponde Al frente Es el número Seis ¿Qué es el número seis? ¿Qué es el mandamiento Número seis? No, ese es el cinco El número seis Es no matar Es decir Tenemos dos tablas Una tabla Que es la relación Del hombre Para con Dios La tabla uno Y la tabla dos Es la relación Del hombre Para con el hombre Es decir Tenemos una relación Vertical con el padre En la tabla uno Si usted lo observa Yo soy Adonai No tendrás ídolos No tomarás mi nombre Y guardarás el Shabbat Y el número cinco Que clasifica allí Que es honrar a padre Y madre También clasifica allí ¿Por qué clasifica En la tabla uno Honrar a padre y madre? Porque pues papá y mamá Es mi papá y mi mamá Y yo honro papá y mamá Pero Nuestro padre ¿Quién es? Hashén Por lo tanto Honramos a nuestro padre celestial ¿Están conmigo? El uno va con el cinco Gracias hermana Carlita Entonces el uno va con el cinco Y corresponde El primero dijimos Bésame Fue la tabla Las tablas están vivas Gloria al eterno Entonces decimos Número uno Yo soy Elohim Va con el número seis Que significa no matar ¿Por qué tiene esa relación El uno con el cinco? Porque yo soy Adonai Ok No, 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 no No, no, no En la tabla uno Es que esta tabla no No, pero eso Es que aquí hay cuatro Y aquí hay seis Yo necesito que hay cinco Y cinco Cinco Entonces borren Quitemos la tabla Para que lo tengan en mente Tenemos cinco mandamientos En la tabla uno Cinco palabras En la tabla dos El mandamiento uno Yo soy Adonai Tu Elohim Va con el mandamiento Seis de la tabla dos Que corresponde a no matar ¿Qué relación tiene Yo soy Adonai Tu Elohim Con no matar? ¿En qué se relacionan? Que Adonai es el dador De la vida Y ninguno de nosotros La toma Ni la puede quitar Por eso el mandamiento dice No matarás Porque solamente A él le corresponde la vida Él la da Y él la toma Mandamiento dos ¿Qué dice el mandamiento dos? No tendrás dioses ajenos No tendrás dioses ajenos ¿Cuál está al frente? El siete ¿Cuál es el número siete? No adulterar ¿Qué relación hay entre no tener dioses? Perdón Ídolos Ajenos Y no adulterar ¿Qué relación tiene el dos con el siete? ¿Cuándo tenemos idolatría? Idolatría Cuando nuestro corazón No está con el único Adonai Elohim Sino con otros ídolos Estamos en adulterio Y ese adulterio pues cubre muchos aspectos En el sentido propio de la palabra Pero estamos hablando en el sentido Con Adonai Adulterio significa cuando tenemos otros dioses Esto significa religiones Eso significa sectas Eso significa todo tipo de movimiento Que sea fuera de Torah Fuera del propósito de su palabra Es una idolatría Y por lo tanto será un adulterio Número tres No tomar su nombre o no jurar Va con el número ocho Que es No robar ¿Qué relación tiene no jurar con no robar? Cuando yo doy mi palabra Y le digo hermano Miguel Hacemos este negocio Tú y yo Es un negocio entre los dos Es un negocio de hombres De varones Kadosh Tienes mi palabra Le estoy dando una promesa Le estoy dando una palabra Le estoy dando un juramento Y resulta que yo no cumplo con mi palabra Entonces que estoy haciendo Jurar en vano Falsamente Por eso les decía hace un momento No coloquemos el nombre de Dios En medio de situaciones de carácter personal Porque es absolutamente inapropiado Número cuatro Mandamiento número cuatro Shabbat El Shabbat está frente al número nueve ¿Qué es el número nueve? Falso testimonio ¿Qué relación tiene Shabbat con un falso testimonio? ¿Qué relación tiene el mandato cuatro? La palabra cuatro Con el mandamiento nueve Falso testimonio Que cuando nosotros venimos a Shabbat Y estudiamos Torat Hermano usted no utiliza un talí Solo porque en la iglesia Tiene que usar un talí Usted no se utiliza unos tzitzit Solo porque en la congregación Alguien le dice Usted no estudia los parashó O los módulos Porque alguien le dice Tiene que hacerlo Cuando usted es un hombre en Torá Cuando usted es una persona En nivel tres de Torá Usted no necesita que nadie Le esté diciendo Que tiene que hacer en Torá Porque usted sabe Lo que tiene que hacer en Torá Su manera de pensar No es la manera de pensar del mundo Su manera de hablar No puede ser la manera de hablar del mundo Su manera de hacer una negociación Un contrato Una relación con una persona Amiga, familiar, etcétera Tiene que ser una relación Kadosh Y todo aquello que tengas a tu entorno Que sea iniquidad Que sea estorbo en tu vida No la puedes tener junto a ti Tienes que apartar completamente Toda distracción Tienes que apartar totalmente de tu vida Todo lo que te roba La verdadera identidad Es decir, dígalo conmigo Mi testimonio Cuando yo vengo a Shabbat Cuando cumplo con el mandato de Shabbat De guardar el día de reposo Mi testimonio Me identifica ¿Sabe? ¿Ustedes no les ha pasado Que a gente les pregunta ¿Ustedes se congregan los sábados? ¿Ustedes son sabatistas? ¿Ustedes son de... ¿Cómo se llama? Adventistas O cosas así No, usted hable con toda claridad No, nosotros somos creyentes En la palabra En Yeshua Hamashia Nosotros somos obedientes A su enseñanza El mandamiento 4 Nos habla de guardar el día de reposo Punto No tema hablar de la Torah ¿Qué es que ustedes están judaizando? ¿Judaizando? ¿Qué significa? Cuando alguien te diga Ustedes están judaizando Usted inmediatamente le pregunta ¿Qué es para ti judaizarse? Pues judaizarse significa Que pues ustedes ahora Se volvieron judíos ¿Y qué tiene que ver Que nos volvimos judíos? ¿Usted no sabe que Yeshua Hamashia es un judío? ¿Usted no sabe que El que fue al madero Fue un judío? ¿Usted acaso no sabe El privilegio y el honor Que podamos ser judíos? No somos judíos Porque no pertenecemos A la tribu de Judá Pero pertenecemos A una de las 12 tribus De la casa de Israel Judaizarse significa Negar a Hamashia Y nosotros En esta casa Israel Casa Integral Nacional Internacional Y como la quiera llamar Estamos absolutamente Plenos Establecidos En nuestra identidad De Yeshua Hamashia En Ejad Con el Padre Adonai Eloheno Adonai Ejad Uno solo Entonces no tema Porque su testimonio Es el que identifica Este mandato Y finalmente El número 5 dice Que honraremos A Padre y Madre Y ese número 5 Va con el número 10 Que el número 10 Que dice El mandato 10 Que dice No codiciar No codiciar Que codicias Eventualmente Codiciamos una casa Codiciamos el auto Codiciamos a otra persona Codiciamos Y que tiene que ver El mandamiento La palabra 10 No codiciarás Con el mandamiento 5 Honrar a Padre y Madre Que significa Que relación tiene esto Dígalo conmigo Cuando nosotros Extraviamos nuestros pasos Codiciando Lo que ni siquiera Necesitamos Estamos afectando A nuestra familia Cuando nosotros Honramos a nuestros padres Estamos bendiciendo A nuestras familias Cuando nosotros Honramos la memoria De nuestros padres Honramos a nuestro Padre celestial Nuestras familias Serán familias De bendición En Israel Casa Integral Te invitamos a participar En la enseñanza Del Parachat En la familia Para la familia Todos los viernes A las 7 En youtube.com No olvides Activar la campanita Una producción De Israel Casa Integral Amigos Gracias por ver el video Del día de hoy Con tu control remoto Puedes seleccionar El botón arriba De suscribirte Y también Te dejamos dos videos Que también sabemos Que van a ser de ayuda Para tu vida Gracias por estar Con nosotros Aquí en Israel Casa Integral Recuerda Es un gran privilegio Servir Adonai